...tarde y vamos a hablar con Humberto Vélez. Ustedes dirán, ¿quién es Humberto Vélez? Bueno, Humberto Vélez es alguien que tenemos metidos nosotros dentro de nuestras casas hace una innumerable cantidad de años y ustedes no tenían ni la más pálida idea que el señor Humberto Vélez estaba dentro de su casa, cenaban con ustedes, almorzaban con ustedes, con sus hijos y todo lo demás y ustedes no tenían ni idea de qué se estaba pasando. Humberto Vélez es la voz de mi ídolo. Homero Simpson. Aplausos, por favor, se los pido. Muchas gracias. Hola, hola. ¿Cómo están, Agustina y Néstor? Qué gusto. Gracias por esa presentación. Estoy emocionado. No, pero por favor, los emocionados somos nosotros. Porque la verdad, me imagino que cada diálogo y que cada intervención de probablemente el personaje más icónico de los últimos 20 años de la televisión mundial, diría yo, vos te lo debés saber de memoria o te los acordás y decís, ahora voy a decir tal cosa, ¿no? Sí, sí, bueno, yo tengo 30 y tantos años doblando a Homero Simpson y bueno, es para mí parte de mi cuerpo, parte de mi esencia. No sé qué hubiera hecho si no estuviera con él, vaya, no sé a qué haría si todavía no, si no lo estuviera doblando. En fin, tienes toda la razón, está tan dentro de mí que es mi esencia. Sí, vos sabés que me he encontrado más de una vez con gente que pone en su Instagram o en algún perfil que tiene o lo que fuere, me sé todos los diálogos de los Simpsons o sé qué diálogos va a venir ahora de los Simpsons. La verdad, qué historia, ¿no? La de los Simpsons y además cómo Homero, que era probablemente el personaje menos pensado, se terminó transformando en el personaje más icónico de la serie. Sí, sí, es un personaje totalmente antagónico. Él no podría ser un protagonista en tiempos de la televisión antigua. Es feo, viejo, calvo, villano, alcohólico, irrespetuoso, deshonesto. Vaya, casi, casi parece abogado. Entonces, bueno, no se le podría concebir como un protagonista en la televisión en los tiempos en los que él apareció, ¿me entiendes tú? Entonces, fue una sorpresa enorme que toda esa serie, toda esa amalgama de defectos lo subieran al ranking más alto y lo convirtieran en el protagonista más amado de los últimos 35 años, mi querido Néstor. Para mí también es una sorpresa porque cuando me dieron a doblar a mí el personaje dije, bueno, pues es un villano más que voy a ser y ya está, ¿no? Un villano, increíble, Homero. Humberto, ¿cómo fue la búsqueda? Me interesa muchísimo esto por parte del doblaje, vos que sos un gran doblajista. ¿Cómo fue la búsqueda para encontrar esta voz de Homero? Y que, bueno, claramente pegó y pegó muchísimo y todos... Hay una particularidad en la voz de Homero que es increíble, pero ¿cómo fue para vos a nivel profesional hacer la búsqueda de la voz de Homero? Ah, ya te entendí de la búsqueda. Después de... Yo pensaba que quería saber cómo fue el casting, la selección. No, una vez que ya lo tuve... ¿Cómo te encontraste vos con el personaje? Ah, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Pues es... Fue relativamente fácil, pero también es muy difícil. O sea, ese es como Homero. Él tiene posiciones muy encontradas. Mira, es fácil porque todos somos Homero. Tú, Néstor, eres Homero, yo soy Homero, todos somos Homero. Todos somos Homero. Entonces es fácil encontrar todos estos vicios, todas estas maldades, estas malicias que tiene Homero. Es muy fácil encontrarlas porque todos las tenemos. Y el que diga que no, pues está equivocado. Porque yo creo que eso es precisamente parte del encanto, que se identifica contigo, que tú te identificas con él, que yo... Bueno, sí, pero ahora llévalo a la voz de él, ponlo en los labios. Eso ya es lo difícil, porque una cosa es interpretar un personaje que no tiene nada que ver contigo, y otra cosa es interpretar un personaje que casi es idéntico a ti. Tú no sabes cómo lo puedes llevar, y sobre todo que tiene que ser simpático, que tiene que ser agradable. ¿Cómo dices esa cantidad de estupideces sin que se oiga estúpido, sin que se oiga feo, sin que se oiga malo, no? Fue una búsqueda muy difícil, la verdad, pero fue aventurosa porque me llevó a investigar, a leer libros. Sí, sí, sí. Pero yo tuve una ventaja muy, muy, muy grande. Mi mamá, en 1973, cuando yo tenía 17 años de edad, me mandó a estudiar a los Estados Unidos en un intercambio con un club que se llama Rotario, y vivía ya en los Estados Unidos gracias a este intercambio. Allí están todos los Homero Simpson del mundo, pero en carne y hueso, hasta del mismo color. Porque como todos, o sea, Homero Simpson es un norteamericano, después se convirtió en un ciudadano del mundo, ¿no? Pero esencialmente es un norteamericano. Entonces yo los conocí, a todos los Homero Simpson, platiqué con ellos, pero en su terreno, en su tierra, viví sus condiciones. Estaba yo ahí cuando terminó la guerra de Vietnam. Estaba yo ahí cuando... Yo quiero preguntarte algo, ¿no? No, viste que los que hace tanto tiempo que estamos en la televisión y vemos la televisión por dentro, desde adentro, nunca vamos a tener la fórmula para decir este producto es exitoso por esto, por esto, por esto. Me imagino que ahora has participado en cuanto a foro y que ha habido sobre los Simpson. Te han hecho cuantas preguntas a uno se le puede ocurrir. Entonces lo que quiero preguntarte es, para vos, ¿cuál es el éxito de los Simpson? ¿Cuál es el éxito? ¿Por qué? Bueno, Homero está bien, porque somos un poco todos. ¿Está bien? Lograron, probablemente a los hombres, meterlos todos adentro de la figura de Homero. Ahora, la serie, y sí, y la serie. Pero la serie, ¿por qué prendió tanto? La serie prendió tanto porque es un material honesto y es un material bien hecho, con mucha investigación y muy bien redactado. Fíjate bien lo que te voy a decir y ahora no temo, antes temía yo decir estas cosas, pero ya las comprobé con especialistas. Los Simpson está escrito en una forma que se llama sátira, que fue inventada por los griegos. O sea, es un género literario tan viejo como la literatura. O sea, tiene más de seis mil años de existir este género. O sea, fue inventado mucho tiempo, no, no es cierto, más de seis mil años. Fue inventado 500 años antes de Cristo, por Tespis de Icaria, la sátira. La practicaron allá los griegos, la practicó Aristófanes y todos aquellos. Es un género probado. O sea, después vienen muchos sátiros, pero Molier también escribió muchas sátiras y Molier también es igual de aplaudido que los Simpson, no, nada más que no está en la televisión. Aquí el asunto fue que en este género tan probado, la única cosa que hay que hacer es hacerlo bien. Y entonces le pagaron un montón de dinero a muchos guionistas que vienen de la NASA, de Rochester, de Harvard, de Oxford, de todas las universidades más prestigiosas, de todas las instituciones mundiales más prestigiosas que por supuesto están en Estados Unidos. Los sacan de allí, les ponen a hacer los guiones y estos tipos se ponen a hacer estas genialidades. Por supuesto, pues sí. Pero aparte de todo, les dan carta abierta para ser honestos. ¿Me entiendes tú? Y eso el público lo detecta muy bien. Tan honestos que los Simpson son una crítica, una sátira a todo el mundo, pero también a sí mismos. También a los Simpson, también a los gringos, también a las sociedades blancas, a todo el mundo. ¿Ves tú? Es una crítica a la sociedad, a la familia mononuclear, blanca de los Estados Unidos, que hoy está tratando de cambiar esos modos, porque en esos tiempos empezamos a ver que no servía muy bien para los fines de convivencia humana. Jamás hubiese funcionado con actores, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que no, porque para que una crítica funcione, por ejemplo, esa crítica que estábamos oyendo hace rato con la persona, con la doctora que estaban entrevistando, eso es periodismo, y eso crea agresión, crea un dolor. Lo que la sátira, aparte de esta agresión, necesita buen humor. O sea, es con un tinte enorme de buen humor. Si a ese mismo caso que ustedes estaban tratando le ponen buen humor, lo cual es muy difícil de hacer, entonces no resulta tan agresivo estarlo escuchando. Velo Simpson, han tratado casos como este y peores, y tú te tiras de la risa, pero te enteras de que el mundo está mal. Te enteras de que hay alguien que hizo malas cosas y que tiene que ser corregido, pero no te enteras así todo estresado, no te dejan los Simpson estresados. Te sacan una sonrisa, una sonrisa, pero te dicen una verdad, pero te dicen la verdad. Te sacan una sonrisa, y no te deja con una mueca así de un rictus de dolor, pero te dicen las mismas verdades. O sea, la sátira tiene que ser la verdad, con honestidad, pero con un tinte enorme de buen humor y humor negro, porque no cualquier humor. Es humor negro, humor de burla. Y ese, por alguna razón, el ser humano lo viene aguantando desde los tiempos de Aristófanes, ¿no? O sea, no entiendo por qué, eso no lo entiendo por qué lo aguanta, pero el humor negro sí lo aguanta el ser humano. Bueno, yo no entiendo mucho, pero me dicen que hay un fragmento de los Simpson, que lo vamos a ver para que vos... ¿Perdón? Ah, de Shrek. Ah, de Shrek, sí, sí, sí. Ah, perfecto, perfecto. Para que vos lo veas y para que nos hagas el doblaje precisamente de eso. Porque, claro, vos hiciste la voz de Lord Farquaad. De Lord Farquaad, exactamente. Exactamente, en Shrek. Bueno, vamos a ver ese fragmento y no lo vas a hacer y después no vas a hacer un poco de Homero, porque en realidad está buenísimo que nos hagas un poco de Homero, aunque sea arriba de un poco de un pedacito de la serie. Dale. A ver, vamos a ver un pedazo de Shrek, señor director, a ver si está. No sé si lo puedo ver yo, porque yo lo único que veo es un cuadro negro que dice Mañanas Argen y no veo más nada. Y a mí mismo, claro, no, pero no veo más. Suficiente. Ahora hablará. A ver. A ver. Corre, 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 que nadie te pueda alcanzar. No me podrás atrapar. Soy el hombre de jengibre. Eres un monstruo. El único monstruo aquí eres tú. Tú y esos personajes de cuentos de hadas que arruinan mi mundo perfecto. La balajanita con agua y con jabón. Lo encontramos. Es una película emblemática, ¿no? Excelente. Sí. No, no, yo no veo nada de aquí del video. Nos estamos riendo ya, imagínate. No veo nada del video, pero sí recuerdo muy bien esa escena. ¿Conoces a Pimpón? Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava la carita. Sí, se lava la carita con agua y con jabón. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Extraordinario. Nos decían que tenés algún impedimento, no sé si contractual o qué, con el tema de la voz de Homero Simpson. ¿Esto es así? Sí, sí, sí. La empresa que es la dueña de los derechos de los Simpson a partir de la compra, a partir de la desaparición de la Fox, aumentó en las cláusulas de contratación esta cláusula de que los actores que doblamos las voces del programa no podemos hacer las voces en la televisión abierta. Claro. Y tampoco podemos hablar de eso, sí, pero la verdad no entiendo por qué, pero bueno, eso es parte del contrato. Son cuestiones que tienen que ver con las empresas. Bueno, y la verdad, ¿esto te cambió la vida a vos? O tu trabajo, el ser Homero fue un trabajo emblemático, importante, pero fue un laburo más. No, 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 no puede ser un laburo más. Pues, por supuesto, ha sido el laburo de toda mi vida, ¿me entiendes? O sea, yo era un actor de doblaje, pero fíjate bien lo que te voy a decir, Agustina y Néstor, solamente por, si tú supieras que yo soy el que dobló a Lord Farquaad o al gatito pelusa de Stuart Little o a Winnie Pooh, o a cualquiera de los que yo he doblado, pues no estaría platicando contigo, esa es la verdad. Pero la voz de Homero Simpson me ha llevado a esto, a que me busques tú, Agustina, Néstor, a que me busquen en toda Latinoamérica, a que me entrevisten, pero no por otros personajes, sino por Homero Simpson. Yo entiendo la enorme importancia y el enorme peso del personaje y de la serie. Sin esa serie, pues la verdad es que mi carrera no hubiera llegado más que a los otros personajes, que bueno, son bonitos y todo, son interesantes, pero no son el enorme peso del personaje. Igual te voy a decir una cosa, y esto lo quiero compartir con vos, porque incluso es un tema del cual se ha hablado muchísimo en la televisión. Hay actores, yo no sé si en este caso vos que haces doblaje, pero hay actores que han quedado presos de un personaje y que fueron tan identificados con ese personaje que en realidad después les costó muchísimo trabajo o prácticamente nunca pudieron salir de ese personaje tan fuerte que interpretaron, de alguna serie muy exitosa o lo que fuere, y no lo llamaron de otros lugares, porque directamente le dijeron, mirá, vos estás identificado con este personaje, no te vamos a llamar. ¿A vos te pasó un poco eso o sentiste... No, 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 un poco, absolutamente, ese es exactamente el caso mío. Inclusive aquí en México hay dos televisoras, TV Azteca y Televisa, y Los Simpson pasaba en sus épocas de televisión abierta en Azteca, entonces a mí me vetaron en Televisa por ser parte de la cara más grande de Azteca, entonces no podía trabajar en la otra televisora. Claro. Se acabó el proyecto, ya no está esto en Azteca, ya no puedo trabajar en ninguna de las dos, porque las dos televisoras me siguen identificando como la voz de Homero, ¿me entiendes? Pero peor, más para allá, comerciales, cine, todo lo demás, me mando castings, voy a hacer audiciones y todo eso, y todo el tiempo me están diciendo, no puedo contratarlo, porque usted suena a Homero Simpson, y no puedo tener una película en la que el personaje esté llorando como Homero Simpson, o que esté riendo como Homero Simpson, o sea, la verdad es que eso que dices me pasa absolutamente, y no sé si algún día pueda despegarme de eso, ojalá que sí, pero si no, pues tampoco importa mucho, o sea, por lo menos Simpson estoy contento, eso es mi realidad, yo decidí aceptarla, decidí darle la bienvenida, decidí darle un abrazo, y decirle, Homero, pues bienvenido, ya está, tú y yo en castellano estamos unidos para siempre, y no me voy a quejar por eso, o sea, yo sigo haciendo el intento, sigo yendo a castings de todo, y todo el mundo sigue rechazándome por lo mismo, porque todo el mundo quiere que yo haga solamente a Homero Simpson, pero te digo, igual en la televisión, en las entrevistas, dime, dime, Agustina, te tenemos que despedir, pero a mí me gustaría despedirme con Winnie the Pooh, o sea, porque, me muero de ternura, me muero de ternura, me muero de ternura, diciendo cada día cuando uno ve a los Simpson, algo realmente muy emocionante, porque sabemos que estás vos atrás de esto, ya, es la voz, que ahora tiene cara para nosotros, y esta nota seguramente también va a ser un recuerdo imborrable, te mandamos un abrazo enorme, y gracias. Muchas gracias, gracias Agustina, gracias Néstor, gracias a Paula, a Paula Serra también que hizo el enlace, y beso a toda la gente de Argentina, voy a estar en Chaco, en octubre, en Resistencia, voy a estar en Resistencia en octubre, ahí nos vemos, un abrazo enorme, gracias, adiós.